Les invitamos y ya están en piso Juana López y Feliciana Molina. Con un fuerte aplauso les recibimos y les pedimos que bailen. Adelante, señoras. Muy bien, homenaje a toda nuestra audiencia. El Paraguay ya lo proclama el mirar miedo de dulzura y de ternura. El calle que al andar derramó y vuelve sal en la cintura. Cuando su esposo va a la guerra, ella es el alma que resguarda aquí en su casa. Ella es el alma de su tierra, ella es el alma luminosa de su raza. Nunca veréis que aguantarte con su dolor en su inocente rebosico. En esta tierra de valientes, el más valiente entre valientes queda preso. Cuando sus labios sonrientes, su miel de hechizo le prometen con un beso. Rubias, morenas o trigueñas, mujeres hay para el querer de toda la ya. Más si el lugar amor te empeñás, debe ser ella paraguaya, debe ser ella paraguaya, debe ser ella paraguaya. ¡Qué emoción! ¡Muchísimas felicidades! ¿Cómo nos contagian esa energía de vivir? Juana, Feliciana, cuéntenos lo que significa en sus vidas la Virgen de Cagacupé. A mí, por ejemplo, me emociona la Virgen. Parece lo que me dice, vení mi hija, vení mi hija, vengan, vengan. ¡Qué lindo! Sí, entonces yo digo, pero qué milagro es la Virgen, porque no es broma que ir a pie caminando, luchando y decirle a tus hijas, vamos mi hija. Yo estuve en Buenos Aires hace poquito nomás y le dije a mi hija, quiero ir y no vale el peso. No vale eso. Entonces, pero yo me voy. Y entonces... ¡Qué lindo! Y así también quiero mandarle a todas mis hijas que están en Buenos Aires, que yo la veo a ustedes. Y ellas se ven. Y ellas ahora en este momento están todas prendidas. Ellas están en Buenos Aires, me contó. Por eso. Y yo te la puedo venir. ¡Mucho esfuerzo puedo venir! La pregunta de todos quieren saber, y vamos a hablar tipo paraguay. ¿Quién es la mayor acá? A ver. Yo. A ver. En fin. Ah, yo tenía 83. Ya, peli. Bueno, y vamos a hablar también con Juana. Pero yo soy accidentada, querida. Ah, sí. Ella es muy sana, pero yo a veces no puedo ni caminar. Pero a qué hora de horario de protección al menor. ¿Por qué? Que no se te vea todo, doña Juani. Porque yo soy accidentada y a veces no puedo ni caminar. Ah, pero ahora bailaste súper bien. Eso fue un milagro, entonces. Me gusta bailar, eso sí. ¿Ustedes practican su baile? ¿Ensayan? No, no, no. Ah, así nomás. Sale nomás, sí. Bueno. Contanos sobre la Virgen. Bueno, yo cuando llego para la fiesta de Cacupé, a veces me siento mal. Ah, porque pienso que no voy a llegar a pie y quiero irme a pie. Ah, y entonces ahí lloro. Ah, y no tenés pico nieto, nieta que te ayude. Yo vivo sola. Ah, guapa, es guapísima. Se ubican la casa. No me digas. Pero tenés tu amiga ahí, te va a ayudar. Pero, ¿cuánto caminas ahí de enfrente nomás o...? No, a veces nos vamos de Curuzú Mayor, no sé qué sé yo. Ah, la escucha, ¿desde ahí? Desde ahí a pie. Ah, guapa, si te ama mucho. Tienes que llevar tu sombrerito o si no, tu sombrilla, porque ya no hay más árbol. Antes había... Antes había, pero ahora se le... Antes nosotros usábamos sombrero, pero ahora ya no. Claro. Vamos a preguntarle un poco acerca de su vida amorosa a Feliciana. Sí, sí. Contame, Ñafeli. ¿Tenés novio, amiguito? ¿Tuviste marido, sos viuda, tuviste hijo? Sí, viuda soy. ¿Y ahora? Y tengo seis hijos. Yo pensé que me decís seis novios. No, yo no, no, no. No, no, no. ¡Solo cinco eran misos! ¡Solo cinco eran misos! ¡No pensé que ya hiciste esto! ¡Qué pico va a ser mañana! ¿Por qué? ¿Espenar para bailar todavía? Sí. Felicita, ¿y hace cuántos años ustedes empezaron a bailarle así a la Virgen? ¿Cuándo? ¿Hace cuánto tiempo empezaron? Ay, ay, ay. Tantas. ¿Tanto años? La jovencita. Mira. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y ustedes se conocen hace 50 años? Sí, hace ya. Son de Itá. Somos de Itá. Ah, son de Itá. Adoptada de Itá. Y la torta negra. Y la torta negra. IBA A TRAER, PERO NO SABÍA QUE IBA A ESTAR ASÍ TAN AMOROSO, ASÍ A VIOLAR A TODO COMO. VOY A APROVECHAR PARA SALUDAR A LA GENTE. PORQUE YO PREPARO LA CERVEZA PARA TOMAR CON TU COMIDA. ESO. DANNY, VENÍ PORQUE DOS VECES YA SE REFIRIÓ A VOS DOS VECES, ASÍ QUE ADELANTE POR FAVOR. PORQUE YO SIEMPRE DEJO TU PROGRAMA, ENTONCES CALLA. SI SE REFIRIÓ A UN DE LAS CUOMENTES. PORQUE YO NO PUEDO VENIR ACA A TOMER, ENTONCES TOMO LA LECHE. NO HORARIO, MEDIO DÍA Y CUANDO CAE EL SOLO. Y TE INVITAMOS. MUY CONSENTO CONTIGO. BUENO, UN PLAN. A VECES YO TOMO SOLA. MUY BIEN. MUY BIEN. YO TAMBIEN. SI ME GUSTA TOMAR. MUY BIEN. JUAN Y YO TAMBIEN A VECES TOMO SOLA. TENER EN CASA DE VINITO Y TODO. ENTONCES VOY SOSANY Y ELLA DE AMBARGO. MUY BIEN. MUY BIEN. MUY BIEN. MUY BIEN. MUY BIEN. SOLA DIJO, NO SOLA. ELLA TOMA SOLA. YO DIJE SOLA, PUES. SOLA. TOMA SOLA. PORQUE ME GUSTA LA LECHE. BUENO, ESTO COMENZÓ COMO UN MILAGRO Y TERMINÓ COMO LA ALEGRÍA DE VIVIR, VERDAD, PORQUE ESO ES LO IMPORTANTE, ESO ES LO QUE MANTIENE VIVAS A ESTAS DOS SEÑORAS Y FELICES ALEGRES. ELLA HERRÉ. ELLA HERRÉ. ELLA HERRÉ. THAT'S ALREGRÍA, ELLA HERRÉ. ELLA HERRÉ. ELLA HERRÉ. ELLA HERRÉ. NO SE ACUERDA PARA NADA. MUY BIEN. ну, NO, MUY BIEN. BUENO, Y SI LAS MARCAS DE CERVEZA SON INTELIGENTES, LE VAN A CONTRATAR A ESTAS DOS SEÑORAS. PERO NO, NO DE CONFESAR QUE LE GUSTA LA CERVEZA. UY. UY VILO LA ABUELA DE LA MACA. SI, LA ABUELITA DE LA MACA. ¿Quién le empujaba a quién en el video? O las dos se empujan, se turnan para empujarse en la hamaca. Hay un video, vamos a recordar, que se hizo viral, que nosotros pasamos a Amparo, que eran de las abuelitas que se hamacaban, que son amigas. Y yo dije, cuando era chico no me subía en la hamaca y ahora después... ¡Qué bueno! Bueno, ¿qué tal si ahora un bailecito va a terminar con Rubén y Dani? ¿Puede ser? ¡Claro! ¡Vamos a bailar! ¿Será que te voy a atacar este un rato? Sí, yo también la atajo. Ahí está. ¡Ya llenoquea tú! ¡Muelo! ¡A ver, que yo no sé mucho bailar! ¡Ah, no! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Suelto o bailar! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Era! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eso! ¡Aquí! ¡Eso! 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 ¡Bien! 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 ¡Un fuerte aplauso para Juan y Feliciana! ¡Muchísimas gracias, gracias!